¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Overwatch 2 y hoy estamos aquí para algo especial. Os daría una sorpresa, pero probablemente habréis leído el título, así que no va a ser ninguna sorpresa. Hoy vamos a jugar, sí, hoy empieza una nueva serie, digamos, así, plan, es un plan que tengo yo, de hacer esto una serie. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer retos de Overwatch 2. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues con lo más fácil que se me ha ocurrido. No se me ha ocurrido otra cosa más fácil que jugar, Hanzo, sin HUD. ¡Te puedes callar, Reinhard! No me he enterado de la frase. ¿Qué? ¿Qué eso? Que no se me ha ocurrido otra idea mejor para empezar este maravilloso reto que jugar Hanzo sin HUD. No doy una bala de por sí, imagínate, sin HUD. Pero bueno, no la vamos a pasar bien. A ver qué sale de... Claro, no puedo contar en mis CDs, bueno, me los tendré que aprender de memoria, ¿no? La mira... A ver, voy a intuir que sé dónde está. La primera un headshot, ¿te imaginas? El tuyo que estoy disparando bien. Bueno, más o menos. ¡Ojo, un headshot! Ya he hecho más que de normal. Ya he sor... ¿Ves? He intentado saltar y no tengo salt. Ahí hay alguien dormido, pero para darle buena suerte. ¡Eh! ¡Eh! ¡No sé dónde está la cabeza! ¡Se ha muerto alguien! Claro, es que no puedo ver ni quién se ha muerto, ni cuánta ulti tengo. ¿Cómo puedo hacerlo eso con las frases? No doy un headshot. No me entero. Ya... Bueno... No puedo dar un headshot. ¡Ay, que me quemo! ¡Eh! ¡No sé cuánta vida tengo! ¡Ay! No me entero de nada. Pero ¿y lo cinemático que queda todo? Que eso no se puede decir nada más, ¿eh? Lo cinemático que queda y lo bonito que... A ver, chuchemos la frase. Vale, se está cargando. Así que intuyo que todavía me queda bastante. No sé ni quiénes son mis enemigos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo la orisa! ¿Se ha emocionado? No sé dónde está su cabeza. ¿No tiene? ¡Ay! ¡Ojo! Un res. Me da miedo una orisa. ¿Vale? No sé cuánta vida tiene. Ni cuánta vida tengo yo. ¿Vale? Yo me voy para atrás. ¿Cómo que no quiere la cosa? Quiero dar un headshot. Es mi reto. O sea, mi reto personal va a ser dar un headshot. En plan, matar a alguien de un headshot. Va a ser lo más difícil y lo único que quiero hacer. No sé dónde apuntar. ¡Ojo! He matado a uno. Ya está. Ya he cumplido mi reto. Ya soy feliz. ¿Cuánta ulti tengo? Ah, que está lista. Ah. Primera noticia que tengo. Oye, tenemos un pick. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a tirar esto por aquí. Ojo. Sale bien. No. No me apetece jugar contra la Moira con ulti. No le he dado. Creí que la Mercy era enemiga. No sé por qué. Vale. He matado a uno, creo. Oye. A ver. ¿Cuánta precisión tengo? Un momento. Treinta y nueve. Treinta y nueve. A ver. Debería ser mejor, ¿no? Pero bueno. No vamos a quejar para lo que estoy haciendo. Flecha. Eh. La he dado. Ojo. La he matado. Nah, ya está. Voy a jugar. Kimi no torrico ni na' te shimae. Ah. No me han curao. Oh. Gracias. Es que da tan bonito el Racing Hood, la verdad. No sé por qué. Flecha. Hostia, no la quería tirar, eh. Eh. Ojo. Estaba uno de vida. No lo sabía. Pium, 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 pium. Ese Genji es mío. Bueno, he matado a uno. Te samoire a todo. Eso ha sonado más español que... Hola, ¿y esto? Uy. Un momento. Eh. No, no me desfuerza, que no vas a conseguir nada conmigo, querido. Eh. Eh. Bueno. O sea. A ver si no estaba conmigo. Quiero ver eso. Me ha dejado con la intriga que hay una puerta ahí rara. Aquí no había como... ¿No se formó como un lore a través de esta puerta? ¿O me estoy fumando un porro? Oye, pues esto está muy hecho, eh. Esto es un teaser de algo. Porque esto está muy, muy hecho. Eso va a ser un mapa de... De TCP o algo. Pues sabréis lo que molaría mucho. Que hicieran... Eh. Eso sí, un Reaper Tebando, sí. Que hicieran mapas... O sea. No mapas. Que los mapas que ya existan los hicieran para otros modos. O sea, imaginaos un mapa de KingRow, pero de control. Anda que no molaría. Vale, igual me voy. No tengo salto. Me creía que tenía salto. ¡Au! Bueno, pues yo quería saltar. No me dejan. Tío, no sé dónde apuntar. Es que no sé dónde tira la cabeza. A la orisa sí que lo... A ver, tampoco es muy difícil darle ejercicio a la orisa, ¿no? Ocupa toda la pantalla. Hay un Reaper detrás. Con una Kiriko. Está poca vida, creo. Bueno, le he dado tres veces a Ernesto. Si no se muere ya... Ah, bueno, pues todo bien. Necesito sanación. Gracias. Le he dado. No ha valido mucho, pero le he dado. ¡Ojo! Oye, ¿cuántos tiros necesitaba orisa para morirse? Así como... ¡Ah! Estoy bien. Gracias. Le he dado 30 veces. Veo combo. ¡Eh! ¡Eh! Me le he dado. He fallado. ¡Ojo! Un Reaper tiene ulti. Que no se note. Anda, que no te vas a tirar una ulti aquí. Mira, que sí. Que se te lee como un libro abierto. No te puedo dar porque... Bueno. Claro, es que imagínate tú... O sea, esto es jugar Overwatch, pero modo IR... He matado a uno. Esto es jugar Overwatch, pero modo IRL, ¿sabes? Porque tú, IRL, no tienes una mirilla. ¿Sabes? Así que esto es Hanzo en su máximo esplendor. Así juega Hanzo. En su día a día. ¡Hostia! La ulti. Que yo tengo ulti. Que se me ha olvidado esa cosa. Pues toma zorro. Se me ha olvidado que existe... He matado a uno, creo. ¡No! Tío. La Ana no me cura. La voy a reportar. Estoy un poco harto de la ase, la verdad. Voy a ir a por ella. Bueno. Optimista decir eso, ¿no? ¡Eh! ¡No! Cura. ¡Ojo! Se la marca. Nada, está marcadísimo. Oye, ¿por qué tengo una moira pegándome? Porque tengo un... ¡Hostia! No sé cómo lo he matado. ¿Puedo dejar de disparar a mis aliados? Yo creo que no. ¿Tengo esto? Sí. ¡Piun! 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 Y to... ¿Sigue habiendo una moira detrás o es cosa mía? No, es una bolita. Ahora una tracer. Bueno, pues si ya me cuesta dar una orisa, imagínate una tracer, ¿no? Como no tiene la cabeza de un milímetro. ¡Ay! ¡Que no puedo! ¡Jopé! ¿Qué tiempo queda? No lo sé. Nunca lo sabremos, ¿no? No puedo matar a una tracer. ¡Ah! Ni he escuchado que habían tirado la última. Vale, ahora sí que queda poco tiempo. Luce mal, ¿eh? Nada, esto no... Esto no va a salir a ningún lado. No, ni otro lado. Pues toma, te mato. Bueno, pues no puedo. Espera, que te mato. Quítate eso. Quita la ruleta. No te quites. Se ha hecho lo que se ha podido. Bastante hecho. ¿Puedo mirar cuánto he hecho? A ver. ¿Dónde está? Historia. No. ¿Está aquí? No. ¿Dónde es? No me acuerdo. Aquí. View. A ver. 35 no está mal, ¿no? Bueno. A ver. A ver. No está mal, ¿no? Una muerte con dragón. Bueno. Igual se me olvidó utilizarla. No nos vamos a engañar. 11 kills. Oh, no. No, esto es 9. Vale. 9 kills. Dos solos. Bueno. No. 11 de crítico. Bueno. ¡Qué bien lo he hecho! Uh. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo reto. Decidme abajo en los comentarios si tenéis alguna idea para hacer un reto. Y yo lo hago encantado. Porque es feca. Porque me gusta hacer el ridículo. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Dadle a like, suscribíos, uníos a Discord. Seguidme en redes. Mandadme gatos. Vídeos de gatos si queréis. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Transcribíos. Adiós. 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 Adiós.